El curso de Ingeniería Concurrente es un curso de octavo semestre de Ingeniería de Diseño de Producto. Es lo que llamamos del ciclo ya profesionalizante, donde preparamos a los estudiantes básicamente ya para su interacción en el entorno laboral. El curso está dividido en dos partes. Una primera parte que es lo que llamamos toda la planeación. Cómo un estudiante de Ingeniería de Diseño planea un proyecto de diseño articulando unas herramientas. Y la segunda mitad son unas herramientas de trabajo colaborativo. Entonces, en el módulo que intervenimos hay una herramienta de este curso que se llama QFD, que es básicamente la interpretación de las necesidades del usuario en requerimientos técnicos. Digamos que es un procedimiento complejo de varias etapas. Y en el pasado teníamos una herramienta muy mecánica. Básicamente se puede ver como una tablita que se llena con ciertos elementos, pero lo que quisimos hacer en este curso y con esta implementación era que la clase no se volviera a llenar esa tabla, sino básicamente que ellos supieran cómo llenar la tabla por fuera y básicamente en el curso acompañarlos en las últimas fases de interpretación y análisis de esa tabla. La experiencia fue positiva, pero también lo llamaría traumática, porque realmente no es fácil. Es repensarse a sí mismo, repensar la forma, digamos, de impartir conocimientos, recibir un acompañamiento. También hay que reconocer que el tiempo fue corto. Cuando esto inicia realmente no teníamos una dimensión de qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, ni prácticamente qué era el contenido. Vimos que el estudiante realmente aprecia bastante estos trabajos donde la clase se interactúa y se lleva como a un siguiente nivel. Entonces yo creo que hubo una gran transformación. De hecho, nosotros indirectamente en este curso tratamos de apostarle bastante a una transformación y si bien hubo un enfoque desde el punto de vista del acompañamiento con Proyecto 50 en un módulo, nosotros tratamos en otros momentos de empezar a impartir algo o de lo que hemos aprendido en hacer prácticas las clases. Básicamente como reto de los profes y el grupito de profesores nos pusimos el reto de escribir un artículo al respecto para realmente contribuir desde la parte científico-académica para que la experiencia también quede documentada. Creo que ahí es donde están los grandes retos, no solo para este curso, que lo vivimos, sino para las futuras implementaciones, es planear bien la estrategia de llevarle ese material al estudiante, cómo hacer que el estudiante sienta el interés, el reto o la necesidad de prepararlo para que realmente el éxito de la sesión se vea y se refleje en la contribución que haga el estudiante.